Yo tengo, mira, como plazo dos semanas. No, no, es que no tengo más tiempo. Ok. Bueno, espero que me llames. Gracias. Permiso, Agustín. ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? Es un minuto. Sí, pasá. ¿Necesitas que te ayude? No, no. Puedo solo. Bueno, quería contarte algo, nada más. Bueno, empiezo. Sí, dale. Voy a casarme con Elena. ¿Qué? Ahora mismo, sí, sí. En un ratito. ¿Qué? Eso. Lo que escuchaste va a ser algo sencillo, nada demasiado sofisticado seguramente, nada comparado a las bodas a las que estás acostumbrado. ¿Es en serio? Sí, es muy en serio. No estoy esperando que me felicites, no estoy esperando que digas nada. ¿Y qué querés entonces? Entiendo. Simplemente quería decírtelo yo, en persona. Quería que te enteraras por mí y por nadie más. ¿Qué? ¿Cómo me gustaría verte la cara en este momento? ¡Gracias!